Bienvenidos, estimados estudiantes, a este tercer vídeo de la materia matemáticas financiera. En él empezaremos a ver el concepto fundamental en que gira la matemática financiera y es el concepto de valor del dinero en el tiempo. Para ello, primero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo recibir un millón de pesos dentro de un año que recibirlos hoy? Miremos algunas respuestas. Quizás no. No es lo mismo debido al fenómeno de inflación que vimos en el anterior vídeo. Porque el dinero día a día pierde su poder adquisitivo. Es decir, que el dinero se va desvalorizando. Dentro de un año, el mismo millón de pesos, pero con un menor poder adquisitivo. Y también podemos decir que se puede perder la oportunidad de invertir ese millón en alguna actividad. Es ahí cuando hablamos del concepto de costo de oportunidad. Un ejemplo de costo de oportunidad es cuando tomamos decisiones cotidianas. Es decir, hay que pensar en los costos de la oportunidad. También se puede definir como el costo de la mejor alternativa que se desecha. El riesgo. También hay que tener en cuenta que toda inversión tiene un riesgo. Dependiendo del riesgo, también va a entrar en juego el interés. Entre mayor riesgo, quizás mayor interés tengamos de invertir. El dinero es un bien económico que tiene la capacidad intrínseca de generar más. Este hecho lo puede constatar cualquier persona. El tiempo es dinero. Otro de los conceptos fundamentales de la matemática financiera es el interés. Y es que evidentemente el uso del dinero no puede ser gratuito. La medida del incremento en el valor del dinero en el tiempo se llama interés. Y tenemos una forma de calcularlo. Si llamamos P a la cantidad de dinero hoy y después de un tiempo determinado se recibe una cierta cantidad de dinero mayor que la llamaremos F el interés está dado por la siguiente ecuación y es I, que es el interés es igual a F que es el valor futuro del dinero y P es la cantidad que invierto hoy. Entonces la diferencia entre esos dos valores me va a dar como resultado el interés. Para algunos autores las expresiones interés utilidad, variación variación del dinero en el tiempo rentabilidad y demás son equivalentes. En nuestro curso utilizaremos indistintamente el concepto de interés para denotar esta diferencia entre un valor futuro y el valor presente de una cierta cantidad de dinero. en el próximo video veremos un ejemplo de aplicación de el interés. Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!